En mi lado, la soledad y el amor, pues el gente que venga llamada, hoy puedes salir de esta noche de esta celebración, seguramente, con esa plena confianza de que Dios te ama. Y así tú puedas salir y decir esto con tu forma de vivir y con tus palabras, al hermano, al esposo, a tus hijos, a los tíos, a los abuelos, y decirles, Dios te ama, alegría. Es momento de esperanza, es momento de vivir, es momento de amar y de prójimo. Levantamos. Levantamos. Y ahí está en la vuelta. Y ahí está en la vuelta. La noche del acostamiento del niño Dios de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz. Que hermosa traducción. La noche del acostamiento del niño Dios de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz. La noche del acostamiento del niño Dios de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz. La noche del acostamiento del acostamiento de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz. La noche del acostamiento del acostamiento de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz. La noche del acostamiento del acostamiento de la iglesia de San Juan de Apóstol y Neolínico Veracruz.